Ha llegado el día, comienza el viaje de nuestras vidas. Nos vamos a Japón. Pues sí familia, ha llegado el momento que todos estabais esperando. En unas horas estaré en un vuelo dirección Tokio. Como os podéis imaginar, estoy muy nervioso, pero a la vez estoy muy ilusionado. La verdad es que no tengo ni idea de cómo va a ir el viaje, ya que es la primera vez que me voy tan lejos al extranjero y encima voy solo, pero estoy seguro de que va a ser una experiencia increíble. Personalmente para mí es un sueño de mi adolescencia viajar a Japón al país del sol naciente, donde han nacido la mayoría de series de mi infancia, todos los animes, y que por supuesto es la cuna de Inazuma Eleven. Quiero agradecer a todos y cada uno de vosotros por hacer posible este viaje. Gracias a todos los miembros de Patreon que habéis apoyado este mes con vuestras donaciones. Gracias por todas las suscripciones de Twitch. Gracias por cada visita, por cada like y por supuesto por cada suscripción en este canal de YouTube. Todos y cada uno de vosotros sois artífices de esta aventura que estamos a punto de vivir. Y de verdad que estoy muy pero que muy agradecido. Y efectivamente mi intención es grabar todo lo que pueda en el viaje, desde el primer día hasta el último. La verdad es que aún no sé muy bien cómo voy a estructurar todo el contenido del viaje, porque en Japón hay 7 horas de diferencia horaria y entonces eso lo va a complicar un poco todo, pero como digo intentaré que podáis ver la mayor cantidad de contenido posible. Y sí, eso evidentemente incluye el gran evento al que vamos a asistir, la Tokyo Game Show. Un evento de videojuegos que se celebra del 21 al 24 de septiembre y en el cual en principio estará la demo de Inazuma Eleven Heroes Victory Road. En principio con el pase de creador de contenido que me dio el evento voy a poder entrar del 22 al 24, ya que en la página web pone que con el Creator Pass puedes entrar esos 3 días 100%. Pero yo sinceramente voy a intentar también entrar el 21 que es el Business Day, que es un día para prensa y algunos creadores en concreto, pero bueno yo voy a probar a llevar la entrada y si cuela cuela. Yo de hecho en mi entrada puse que esperaba llegar el 24 de septiembre para como mínimo ir el último día, pero como os digo en la web en principio pone que con el Creator Pass puedo entrar múltiples días. Dentro del evento la verdad es que no sé si podré grabaros un gameplay del juego, ya que según las normas de la feria cada stand se puede reservar el derecho a que puedas grabar o no, pero en caso de que pueda grabar os prometo que lo haré lo mejor posible. Y en caso de que no pueda grabar por supuesto os contaré con todo detalle de primera mano la experiencia del juego. En principio también voy a tener internet así que decidme en comentarios si queréis que haga algún directo IRL, pero os aviso que la verdad que no sé muy bien cómo hacerlo. Tened en cuenta que yo no estoy acostumbrado a hacer contenido en la calle, no es mi tipo de contenido, siempre grabo en este santuario, en el santuario Inazuma, por lo que es posible que tanto los vlogs como los posibles directos no sean perfectos, pero os prometo que daré mi 100% para que podáis disfrutar del contenido. No sé si podré subir todos los vídeos desde allí porque como digo hay una diferencia ahora ya bastante grande y evidentemente tengo que dormir en algún momento, o sea tened en cuenta que va a ser un poco jodido estar ahí todo el día afuera en la calle y luego encima editar al llegar al hotel, pero también me voy a llevar el portátil para editar en caso de que pueda y lo voy a intentar con todas mis fuerzas por supuesto. Sea como sea probablemente toque improvisar y adaptarme a lo largo del viaje, ya que es una experiencia totalmente nueva para mí, pero estoy seguro de que va a ser una aventura inolvidable. Nuestro objetivo final de esta aventura es por supuesto jugar la demo de Inazuma Eleven Heroes. Y es por eso que he decidido bautizar esta serie como Inazuma Eleven Road to Japan Victory Road. Y nada familia también os actualizaré a diario por mis redes sociales, os dejo todos los enlaces en la descripción y si no queréis perderos ningún vídeo del viaje no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal si queréis formar parte del equipo definitivo. Una vez más, muchísimas gracias a todos.